Y vamos ahora con Juan de Ávila, como todos los miércoles, aquí estamos en este espacio de tecnología, y bueno Juan, muy buenos días, antes que nada, ¿cómo estás? ¿Qué tal Víctor? Yo estoy muy bien, gracias, ¿tú qué tal? Bien, también muy bien, muchas gracias, estrenando Whatsapp. Pues muy bien, muchas felicidades. Gracias, gracias, después de que alguien por ahí nos hizo la travesura de denunciar nuestra cuenta. Dicen por ahí que cuando los perros ladran, es que vas caminando. A ver si no te dan de baño también. Bueno, nos abrimos otro. Ahí está. Sí, a ver quién se casa primero. Mientras Slim no se le acaben los números, a ti no se te acaba el Whatsapp, entonces ahí está. Ahí estamos. Bueno, a ver, ¿qué pasa si se me bloquea mi iPhone? Me dice que ya valiste. Aquí está, mira, Activation Locked. Bueno, cuando se te olvida el iCloud de tu iPhone, la verdad es que... Sucede con mucha frecuencia, ¿no? Que no sabes cuál es la clave, ya no tienes tus datos a la mano, no sabes dónde lo guardaste en tu iCloud. Y no puedes activar tu teléfono, desbloquear tu teléfono. Así es. De los casos más sonados, el típico que es ahí en la oficina es, porque nosotros de ninguna manera contribuimos al tráfico, ni compra, ni venta de teléfonos robados. Pero el caso más sonado es, oye, pues hice la cuenta o me la hizo un sobrino y ya no se acuerda qué contraseña le puso. Y lo actualicé y en la actualización me pide una cuenta que yo no tengo ni idea. Yo ni me acuerdo que le haya puesto. Ni me acuerdo que le puse. Efectivamente, el sobrino que está en la secundaria que ya sabes cómo se lo sabe. Le hace la cuenta muy rápido con datos que ni se acuerda y que nunca anotaron. Y bueno, eso ha generado un sinnúmero de teléfonos descompuestos que ya no se pueden usar. Y luego, pero si yo llego y te digo, oye, ¿me puedes desbloquear este iPhone? Fíjate que lo compré por ahí en el Tianji ese, ¿no? O me lo encontré tirado. O me lo encontré tirado. No, ahí sí, pues la verdad es que no hacemos nada. Sí podemos hacer nada, sí podemos hacer, pero no hacemos nada. Sí, pero entonces se puede desbloquear. Hasta ayer se suponía, y yo mismo lo había dicho muchas veces, que era imposible. Eso era la fortaleza de Apple, era el valor agregado de Apple que si se te perdía el teléfono nadie lo podía usar por la protección de iCloud. Sí. Pues ayer, con un par de programitas estuvimos jugando ahí un ratito, David y yo, programas que nosotros no hicimos, el crédito no es nuestro, simplemente los acomodamos de cierta manera. ¿Y anduvieron haciendo el hacker o qué? Este, pues un poquito, bueno, utilizando herramientas que hackers ya de veras desarrollaron. Sí. Entonces, pues un poquito de Wi-Fi por aquí, un poquito de clics por acá, y resulta que sí se lo pudimos quitar. Entonces, sí, en YouTube está ya el video de cómo... ¿Ya subiste el video? No el tutorial, porque entonces, este, se va a desatar la robadera, dijera mi mamá, pero... Y va a proceder penalmente contra ustedes. A lo mejor, entonces lo que hicimos es nada más demostrar que sí se puede. Ah, eso es. Entonces, pues son un par de programitas muy fáciles de usar, y pues funciona, quitan el iCloud. Aquí tengo ahorita un teléfono con iCloud en este momento, si te fijas, pues ahí me está pidiendo el Apple ID y la contraseña. Este teléfono, ¿se puede saber a quién sacrificaste o qué? No, este, era de Lisette, es un iPhone 6. ¿Era? Sí, no, pues se lo cambié por un 11 Pro Max. Ah, bueno. Entonces... No me podrás cambiar, ¿no? Le dije, me prestas tu teléfono, ¿para qué lo quieres? Voy a hacer un experimento. ¡Lo vas a descomponer! Te lo cambio por este. Acá te están pasando. Ah, bueno. Puedes cambiar este, uno nuevo. Y luego, ¿qué pasa? A ver. Entonces, abres un programita que... Pero no digas cuál, Juan. No, abres un programita y le conectas el cable lighting. Tiene que ser el cable original. Sí. Entonces, la cómpu lo detecta y ya te dice, mira, welcome. Y aquí le picas este botón. Se abre el iTunes. Sí. Yo sé que el tiempo en radio en vivo es muy valioso. Sí. Pero voy a hacer lo más rápido posible. Versión radio. ¿Eh? Versión radio. Sí. Entonces, presionamos aquí en Start. Le das Next. Se abre el iTunes. Lo cierras. Le das Next. Sí. Y si te fijas ahí, ya lo apago. Sí, sí. Solito el sistema lo apaga. Lo pone en modo DFU. Que es esto cuando ya está... Te pide que lo conectes. Para los que no están viendo... Aparece el logo de iTunes y un cablecito. La pantalla mía. Entonces, presionas los dos botones. Sí. Le das a estar. Presionas los dos botones. Luego, sueltas uno de los botones. Se queda así. Bueno, sin querer, estamos dando el tutorial. Te estoy diciendo. No. Están tomando nota varios, ¿eh? Ahí está. ¿Qué fechoría estás haciendo, Juan? No, ninguna. Mira, mira. ¿Ya viste esos letras? ¿Y eso qué es? Le inyecta este software malicioso. Ajá. O sea, estás demostrando que el iPhone... Sí. Pues no es tan seguro como dicen. Pues hasta ayer en la tardecita, como por ahí de las cuatro, dejó de serlo. No, ¿sabes qué buena noticia me acabas de dar? Hombre, qué bárbaro. Entonces, bueno. Y a todos los que usamos iPhone. Seguramente esto no va a durar mucho. No creo que Apple vaya... Y luego, mira. ¿Ya viste qué dice aquí? ¿Le pones? No, pues dime. Está en 0%. Sí. Entonces, ya le picas aquí. Wow. Y ya está. Y ya casi. Ahí está. Entonces... Órale. ¿Qué hiciste? A ver, versión sintetizada para los que nos acaban de sintonizar. Se conecta el iPhone a una MacBook. Tiene que ser Mac. No hay versión para Windows. Es... Eso es lo chistoso. Lo conectas a una Mac con el cablecito original. Sí. Haces un procedimiento para ponerlo en DFU. Corres un par de programas. Y los programas brincan el iCloud y lo quitan. Ok. Pero entonces, lo que acabas de hacer es que tú mostraste un iPhone bloqueado. Aparentemente... Un iPhone con iCloud. No tienes la clave. No tienes la clave. Sí. Pues evidentemente no lo puedes. No puedes hacer nada con él. No lo puedes usar ni de iPhone. Entonces, con este par de programas... Le inhabilitas el... Te brincas el iCloud y ya lo puedes usar. Ahora, para aquellas personas que se les perdió su iPhone, que ahorita han de decir, híjole, los malandrines a lo mejor ya lo van a poder usar. Para Consuelo, mira. Sí. Ahí lo va a brincar. Y ya está. Y ya está. Ya no tiene ni contraseña ni tiene nada. Y te va a hacer la configuración. Está en un modo fábrica ya, ¿o qué? Está nuevecito y si te fijas, no tiene clave. No tiene cuenta. No tiene cuenta, mira. Y bueno, lo hicimos en menos de tres minutos. Ahora, para las personas... Esto puede ser un delito, ¿no? Pero hay que aclararlo, digo, sí. Sí. Puede ser un delito. Tú lo haces exclusivamente en aquellos casos donde sucede esto que dices, es que se monedó la clave y está... Tendríamos que estar completamente seguros de que es el dueño. Digo, la verdad es que se ve, ¿no? Sí, sí, sí. Te das cuenta. Y sí llegan niños todo el tiempo que dicen, mi hermano me cambió la contraseña. Sí, sí puede ser. ¿Habrá más personas que lo pueden hacer? Seguramente sí, porque pues yo no soy la persona más viva de este mundo. Entonces, cualquiera con un poquito de... que tenga tiempo de hacerlo, lo puede hacer. Ya lo habías dicho, en alguna ocasión no hay compañía completamente segura. ¿No? Ya, yo digo, sí. Un poquito para la tranquilidad de las personas que perdieron su iPhone alguna vez. Sí se puede brincar el iCloud, pero los datos, las fotos, todo se borra. Claro. Entonces, por lo menos su información va a estar segura. Porque queda en modo fábrica el teléfono. Sí, queda como nuevo. Pero 50 de iCloud. 50 de iCloud. Entonces... Dicen aquí, Juan, tengo un Samsung J7 para que hagas experimentos con él. A ver, igual... Igual me lo cambias por un... Igual me lo cambias por un... Bueno, este, tengan cuidado con eso. Nos vamos a la pausa antes de irnos tu... Tu WhatsApp, por favor, que te van a llover las preguntas. 6-6-7-7-9-6-7-7-19. Y de veras, evítense la molestia. No vamos a contribuir a la compra-venta de teléfonos extraviados o con reporte de robo. Solamente que sea un teléfono que se les olvidó la clave, vamos a... Les podemos ayudar. De otra manera, pues, la verdad no, porque, pues, como dices tú, es algo ilegal. Y no nos vamos a meter en una bronca y mucho menos contribuir a ningún delito. Y menos ahorita que ande aquí cerca del gobernador que me esté escuchando. Capaz que me echa la fiscalía. No lleve ni al carro. Te cae la justicia. No, 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 ¿para qué? Gracias, Juan. Gracias a ti, Víctor, y al público que nos hace el favor de escucharnos. Gracias, Juan de Ávila. Ahí está. Son las 7 con 22 minutos. Son las 7 con 22 minutos.